Música Pómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Pómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se una jena, no se nada mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I gotta hear you, what you want, feel so basic Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, you're not sexy mama You draw this fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Pómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Te quiero la mano, para mí, a mí, a mí Póra, 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 póra Póra, 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 póra Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's looking out so right Can't get you out of my side Ooh, oohah, ooh oooh You start this fire The way you look at me Take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh, la, ooh la la Pómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres un sagüena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, la mano, mira mi arena Para, 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 para mi arena Para, 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 para Y ahora Te quieres la mano, la mano, mira mi arena Para, 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 para mi arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Beggin' the drum like Don't Diddy Day I love the dirty rhythm, you play I wanna hear you callin' my name Like Hey, ma-ma-ma, hey-ma-ma-ma Bake in the drum like Don't Diddy Day I know you want it in the worst way I wanna hear you callin' my name Like Hey, ma-ma-ma-ma Highness, make in the drum like Don't Diddy Day I know you want it in the worst way I wanna hear you callin' my name ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!